Se despresurizó, es la primera vez en la vida que nos pasa esto. Recientemente quien vivió unos momentos que ay 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 nanita junto con toda su familia fue el cantante Pepe Aguilar, el cantante de 52 años de edad y todos los integrantes de su familia estaban viajando en un avión privado, cuando de repente en pleno vuelo el avión tuvo un gran percance. La dinastía Aguilar vivió momentos de muchísima incertidumbre, por lo que el artista quiso platicar los detalles a través de sus redes sociales. Ahora y cuarto, el avión en el que venimos se despresurizó. En el video publicado en su cuenta oficial de Instagram podemos ver al cantante Pepe Aguilar junto con su esposa e hijos. Lo primero que podemos notar es que las mascarillas de oxígeno están ahí colgando como si recién las hubieran usado y así fue como pasó. Todo pasó de un momento a otro, lo más preocupante de todo es que ellos como pasajeros no podían hacer absolutamente nada La primera vez en la vida que nos pase esto, gordo, le valió un poquito. De acuerdo con el cantante, toda su familia se preocupó bastante, a excepción de su hijo Leonardo, quien se mostraba con muchísima calma. Al contrario, Annelise estaba muy sorprendida y hasta su padre dijo que estaba sacada de onda. Annelise acá viene con mi vida, pero nunca nos había pasado. El intérprete mencionó que jamás en toda su vida, ni en aviones privados ni en comerciales, les había sucedido algo así. La experiencia los dejó pensando muchísimo, sobre todo en cómo reacciona diferente cada persona. Afortunadamente esta situación fue pasajera y todos los integrantes de la dinastía se encuentran sanos y salvos. Para quienes no lo saben, la familia Aguilar ya retomó su gira nuevamente, por lo que ahora están viajando, haciendo conciertos, promocionales y otros asuntos. El público ya los pedía, les rogaba que regresaran a los escenarios, por lo que ellos están felices de regresar, a hacer lo que tanto les gusta. La familia Aguilar está más que acostumbrada a viajar a todas partes del mundo, todos juntos en un mismo vuelo. En esta ocasión ellos se trasladaban desde Miami hacia Los Ángeles. De repente el avión se despresurizó y los hizo pasar un momento sumamente fuerte. En el avión las mascarillas que salieron era para que los tripulantes recibieran el oxígeno que les faltaba. Con mucha calma, después de lo sucedido, Pepe Aguilar narró los momentos que compartió con sus familiares. Él definitivamente no podía creer cómo su hija Annelise había reaccionado. Ella había quedado en shock, pues ella prefiere evitar a toda costa las aeronaves y sobre todo las turbulencias. A pesar de lo sucedido con el humor que lo caracteriza, Pepe incluso platicó que él estuvo a nada de desmayarse, precisamente por la despresurización del avión. Él intentó ver qué sucedía, qué onda, y cuando vio que está así como que se le subieron las... Dijo, ¿sabes qué? No, se regresa a su asiento e inmediatamente se puso la mascarilla de oxígeno. Esta por supuesto no será la última vez que Pepe Aguilar y su familia viajen en avión, por lo que únicamente nos queda desear que no les vuelva a suceder algo similar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.